Bueno, en este primer punto de actualización simplemente tendríamos lo que sería el coin Que ya sabemos que se puede obtener mediante la ronda de evento Matando a la criatura de ronda de evento Y al momento de matarlo y recoger la caja que deja Simplemente te puede dar un C coin, que es esto Y bueno, también otra forma de conseguirlos es con la barra de conexión Y bueno, hay otra forma pero la verdad que no lo sé Creo que es con las interrogantes de combate solo Y bueno, y eso Y lo segundo y que se me olvidó comentarlo en el evento Que fue prácticamente que la barra de conexión ahora en este evento Creo que subirá el doble de rápido Y al parecer han incluido algunos premios extra Pero eso no quiere decir que nos vayan a dar mejores premios Bueno, como podéis haber apreciado anteriormente en la C coin He recibido el set nobles para la Archer Que bueno, como veis simplemente el set coin La verdad que da muy buenas cosas Da mejores cosas que la random capsule Incluso que la cápsula de chocolate Y bueno, simplemente aquí os dejo unas comparativas De la anterior set Bolívar Y el actual set Bolívar 2 Que han sacado en este evento Y bueno, aquí ya vemos la armadura Y bueno, para los que quieran verlo más detalladamente Simplemente ponerlo pausa en donde queráis Y bueno, ver las comparaciones Pero la verdad que yo no lo he notado muy diferente La verdad que tiene ataques muy similares Y bueno, simplemente su habilidad especial Es el de congelar Como el anterior set Bolívar La verdad que no me acuerdo que habilidad tenía Pero como vemos aquí simplemente Su habilidad especial o escondida Es el de congelar El de fear No, el de cool El de fría No me acuerdo como se llama Bueno, vamos ya con el siguiente Bueno, para remover el Compose La verdad que esto yo no lo veo muy necesario Porque como ya sabéis Cuesta más caro que el Incluso que el Compose Así que bueno No creo que sea muy recomendable Simplemente si quieres Por ejemplo Quitarle la apariencia de algo Mi recomendación sería Ponerle la misma apariencia Que tenía antes De la armadura original Bueno, como aquí probaré Simplemente le pondré la apariencia De la Frozen No, no la Frozen Blue La Frozen Azul Normal Le pondré la apariencia De la Golden Cane Armored Y bueno Probamos como es que se lo quita Que es bueno Muy sencillo Simplemente lo único malo Es que está en Next Items Y cuesta 1500 de Cash Bueno, otra de las curiosidades Que me entró así de la nada Era bueno ¿Qué pasaría con un item Que no tiene apariencia? Y como bueno Vamos a ver aquí mismo Ahora mismo Simplemente con un item Que no tiene ninguna apariencia Nos saldría el mensaje típico De que no es posible Cambiar la apariencia del item Porque no la tiene Bueno, simplemente ya aquí Probaré Y bueno, una curiosidad Sí que una persona me preguntó Era si, por ejemplo Desintegrábamos el Compose Le quitábamos el Compose Y la otra armadura Que le habíamos puesto Como apariencia No la devolvían Pero al parecer No nos devuelven Simplemente nos las quitan La apariencia Y ya está Bueno, si queréis ver La información del evento Simplemente dais click Sobre esta letra Y bueno, me despido con todos vosotros Hasta un próximo video Y bueno, me despido con todos vosotros